¿Por qué hizo eso? ¿Qué haces aquí sentado? Nada. Hola, prima. Ay, primo, te presento a Jackson. Es mi compañero del peniclínico. Jackson, mi primo Jimmy. Mucho gusto. Igualmente. Bueno, chao. Chao. Oye, ¿tu primo es el vigilante del barrio? No. Seguro anda en otra cosa. Mejor ni te cuento. ¡Wow! ¡Qué buena casa! Oye, este barrio es guión bonito, ¿no? Sí. ¿Y la bodega también es suya? Sí, de don Gilberto. Te aseguro más de una vez te llevaste un chocolatito. No, no. ¿Cómo crees? ¿No te he llevado ni un chicle? Jamás. Ajá, no mientas. Ay, claro. ¿Y ese pata? Nunca lo había visto en el policlínico. Ya no es tu problema, Cristobal. Debe ser un tipo que se ofreció a cargarle la canasta, nada más, ¿no? ¿Y por qué se ofreció? ¿Y si le regaló la canasta? Si quiere algo con ella. ¿Si ella quiere algo con él? Ya, Cristobal, déjate de vainas. Normalmente es refresquito, pero mi tía Charo se fue de viaje y recién nos estamos acomodando. El agua está perfecto. Es más saludable. Gracias por cargar la canacita por mí. Oye, casi te tuve que robar. Es que me da penita que vengas hasta aquí. Ay, Dios. ¿Te sigue doliendo la cabeza? Sí, creo que voy a tomar una pastilla. Mira, no tengo nada en contra de las pastillas, pero creo que unos buenos masajes te quitarían ese dolor. ¿No me crees? Mira, dame tu mano. ¿Cuándo empezó el dolor? Ahora en la mañana. ¿Mucha chamba? Hace poco terminé con mi ex y las cosas no han sido fáciles desde entonces. ¿Estrés? No, además de decepción, cólera y pena. Mucha pena. Oye, ¿ya no me duele nadita? ¿Cómo lo hiciste? ¿Funcionó? Se llama reflexología y funciona mejor en los pies. ¿Sabías que hay más de 7200 terminaciones nerviosas en la planta de los pies? ¿7200? Si quieres te hago, para que te relajes un poco. Ay, no, qué vergüenzita. ¿Por qué? Es como cualquier otra terapia. ¿Quieres relajarte o no? Ya, pero con medias. Ya, está bien. Ponte cómoda. Espera, me da mucho, mira que ocuilla. Me da tanto. Mira, es muy coquilluda. Ya, ya, pones los manos. Sí, sí. Está saliendo con él ¿Pero por qué lo hace? ¿Revancha? Eso ya que importa, Cristóbal Yuli está pasando a la página Y tú deberías de hacer lo mismo Deja de comerte la cabeza Ya es hora de que salgas de mi cabeza En 30 hay que cambiar el sur al paciente 302 Anotado ¿Qué tal tu dolor de cabeza? Bien, ya no me duele nadita La verdad, yo no creía en ese tipo de cositas, pero... ¿Cositas? Perdón, en ese tipo de terapias Pero me hiciste cambiar de opinión Oye, ¿por qué siempre hablas en diminutivo, ah? Cositas, nadita No sé, es una costumbrecita Costumbrecita Ay, perdón ¿Aló, tío Pepe? ¿Qué? ¿Votar? ¿Para qué? ¿Y quién era? No sé Pero parecía un compañero suyo del policlínico Parecía que estaban juntos ¿Y cómo te sientes con eso? No puedo dormir Pero me di cuenta de algo importante ¿Ah, sí? ¿De qué? Creo que Julie y yo Ya fuimos Tengo que pasar la página Ay, queridos, no te creo nada Y mucho menos después de todo lo que me hablas Lo digo en serio, Laia Yo amo a Julie Pero Si ella está pasando la página Yo también tengo que hacerlo ¿De verdad? ¿Estás listo para pasar la página? ¿Y... ¿Ese beso qué fue? Quería comprobar si es verdad eso De que has pasado página Y para ser sincera Como que no me ha quedado muy claro ¿Cómo es eso? Como que en el beso hubo algo que no... Que no me convenció Pero vaya que saldremos de dudas, ¿no? ¡Azú! Esto no me lo van a creer Ahora sí Me ha quedado claro que ya Has pasado página, ¿eh? Qué bueno Haberte aclarado esa duda Bueno, tengo otra ¿Cuál? Para ti este beso que... Que ha significado Laia No quiero que te lo pongas igual Pero para mí este beso... Solo fue un beso Nada más No digo que no me haya gustado Me gustó, pero... Creo que no estoy en el momento Como para involucrarme en sentimientos Pues qué bien Que lo digas Y que así pienses, ¿no? Porque estaba un poco preocupada Por si querías una relación seria ahora No, no te preocupes Que esa idea no cruzó por mi mente Ya sabes que yo soy más de fluir ¿No? De lo que surja Sí, yo sé Sin preocupaciones Y cuando nos apetezca Pues... Pues lo pasamos bien ¿No? Uy Vamos a ir avanzando Yo me voy para la cocina Y tú pues te quedas aquí Sí, voy a ordenar el ser Bueno, pues hay un beso Yo me voy a intuitively Yo me voy contigo Me... Contigo Yo me voy aicherung Yo me voy aicherung Yo me voy contigo Bueno es Gracias por ver el video.